A través de Canal 15 y la plataforma digital TV Educa6 serán transmitidas este fin de semana las teleclases para educación inicial, especial, primaria, secundaria y de jóvenes y adultos. En educación primaria, en primer grado vamos a continuar reforzando el grupo vocálico A, E, I, O, U como una forma de continuar con la etapa de adquisición, etapa que está organizada o estructurada en el método FAS, que es nuestro método con el que enseñamos la lectoescritura inicial en primero y segundo grado. En segundo grado continuamos con la etapa de afianzamiento y vamos a estar realizando un análisis de comprensión lectora sobre las ideas presentes en párrafos expositivos. Para los alumnos de cuarto grado estarán reforzando la clasificación de prisma y pirámide de acuerdo a la forma de la base. En el caso de noveno grado, el contenido que se va a abordar es acentuación en palabras compuestas. En décimo grado, los contenidos que vamos a desarrollar estarán dirigidos al nivel aplicativo de comprensión lectora. Para los estudiantes de un décimo grado, los contenidos que vamos a abordar, investigación documental. El horario de las teleclases es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.